Aprendimos a quererte desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura le puso en cerco la muerte Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, como Dante se devara Dime es que manda la vista con soles de primavera Para plantar la conterra con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, como Dante se devara Tu amor revolucionario, que conduva a nueva empresa Donde esperan la firmeza de tu brazo libertario Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, como Dante se devara Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, como Dante se devara Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, como Dante se devara Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, como Dante se devara Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia